Hola que tal amigo verde y blanco, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho. Hoy con una excelente presentación del Deportivo Cali, empezamos esta crónica. De antemano querido hincha del Deportivo Cali, quiero invitarte a que descarguen la mejor aplicación futbolística del momento, OneFootball. No por algo tiene un cubrimiento en más de 180 países, tiene más de 20 millones de descargas. Es una aplicación en la que podrás encontrar videos, notas, editoriales, mirar resultados tanto del fútbol nacional como del fútbol internacional. Y te recuerdo que es totalmente gratis. Está disponible para Android y para iOS. El link de descarga te lo dejo abajo en la descripción de este video. El Deportivo Cali formó de la siguiente manera. Camilo Vargas en portería, los cuatro del fondo el señor Daniel Giraldo, Dani Rosero, John Hander Lucumí y Jason Angulo. Dos hombres de recuperación de mucha experiencia en el cuadro Deportivo Cali, Andrés Pérez y Abel Aguilar. Didier Delgado por costado de derecho, John Edson Mosquera por costado izquierdo, Nicolás Benedetti y adelante José el Pepe San. Un Deportivo Cali que salió a demostrar por qué es imbatible en condición de local. Hoy me siento muy contento de lo que vi en el Estadio Monumental de Palmaseca. Porque vi un Deportivo Cali aplicado. Vi un Deportivo Cali que está interesado en agradar a su afición. Un Deportivo Cali que goleó, ganó, gustó. Y señores, es un equipo que es favorito para mí a llevarse el título este semestre. Qué bien por el Deportivo Cali, dejando nuestra región, dejando a Colombia por lo alto. Qué bien el Pepe San, qué bien Nicolás Benedetti, qué bien Didier Delgado. Unos puntos muy altos del Deportivo Cali. Tanto así que en el minuto 14, señores, llega la primera anotación del Pepe San. Qué jugadores José San se la lleva de pecho tras un excelente pase que le lanzan al señor argentino. Este la baja y fusila al arquero para el primer gol. Qué jugadores San, un jugador verdaderamente que lo da todo. Un jugador que se merece que la hinchada grite Pepe, Pepe, Pepe. Porque a sus 37 años corre como si fuera un muchacho de 14. Siente los colores del cuadro Deportivo Cali. Hoy el hincha del Cali está contento. Hoy el hincha del Cali está feliz. Hoy el hincha del Cali está alegre. Hoy el hincha del Cali se ilusiona. Hoy el departamento del Valle del Cauca está feliz también. Porque tenemos un representante que es favorito, señores. Un representante que hoy demostró que tiene agallas, que tiene cojones. Este muchacho que marcó el segundo gol en el minuto 55. Hablamos de Didiño, señores. Didier Delgado está imparable también. Qué bueno por este muchacho. Porque ha levantado su nivel de una forma esplendorosa. Este ha sido un jugador que tal vez le ha andado duro. Tal vez no se acopló en algunos partidos. Pero está demostrando con goles, con fútbol, que merece estar en el cuadro Deportivo Cali. Marcó el segundo, señores. Y es un jugador que le da mucha salida por esa banda derecha al conjunto Deportivo Cali. Y cómo no dejar, señores, en este podio a Nicolás Benedetti. Es un poeta, señores. Este es un artista de sus piernas en los goles. Y marcó la cereza del pastel, señores. Porque marcó el tercer gol. Qué jugador es Nicolás Benedetti. Para mí, el poeta fue la figura del partido. Un Deportivo Cali quiso ver chiquitos, señores. Sí, un primer tiempo donde tal vez pega una pelota en el palo del Pepe San. El Deportivo Cali quizás pudieron haber empatado el equipo de Danubio. Porque tuvieron ahí una escaramuza, una jugada de peligro terminando el partido. Pero el Deportivo Cali salió en ese segundo tiempo a comerse al equipo de Uruguay. Y no fue. Y no fue solamente un momento. Porque si nos ponemos a observar el pase que le pone el jugador Fabián Zambuesa. Tras una muy buena jugada de Roa. Porque es que los que están entrando están jugando genial. Bueno, de antemano quiero mandar saludos a Fútbol Azucarero. A fanáticos del Deportivo Cali. A Radicales de Corazón. Humor Mediblanco. Nini Joana. Luis Fernando Tigreros. Héctor Ramírez. Mateo Narváez. Y Noticias del Deportivo Cali. Amigos, muy contento con el rendimiento del cuadro Deportivo Cali. Este es el Deportivo Cali que todos los hinchas quieren ver. Ojalá el Deportivo Cali se mantenga. Porque para mí es favorito, señores. No siendo más, amigos. Les deseo una feliz noche. Una excelente noche ya mejor. Dios los bendiga.